El Facebook, avísame cuando empecé. Ya, ya, ya empezamos. Ya, pero no dice que ya estaba grabando. Claro, ya empezamos. Avísame, que estoy en el Facebook. Que ya hemos empezado. ¿Cuándo ya? La partida. Ah, que ya hemos empezado la partida. ¡¿Dévil y brilla cómo va a colar, eh? Ups, no volamos. Bien en larga. ¡Hallo, oh, oh, oh! ¡Hallo! ¡Hallo! tiré una granada ahí, no asoméis, no asoméis la bomba está en larga no, no, no están rotando hay uno que tienes en B, otro en punto de A, tú tienes el amarillo long ooooo ooooh Fongan que maquina tú has tirado la flas Fongan? Sí y la compraste o que la compraste? la compré joder, nadie compró una flas la primera rondas solo el Fongan Claro. Pero mira, nos ha salvado. Sí, sí, sí. La flash, tío, ha sido brutal. Por esperar últimas horas, si no. Si quieres conmigo. One long. One tunnel. One tunnel. Oh, la walkback. One tunnel people. ¿Pues qué color es, Zohan? El amarillo y el naranja, ¿no? El naranja, vale. A ver si puedo pillar una pistolita de estos. ¿Estos que he llevado? ¿Está en él? Voy por detrás, por su base, ¿vale? Uy. Qué bueno. Qué fácil es ahora, primo. Tú y yo desayunamos, churro. Pasito a pasito. Suave, suavecito. ¿Cuántos maos se llama? Yo creo que hay más, pero solo uno. No, ha pasado. Suavecito. Debate one. ¿Tú vas a uno? Y hay uno en larga, porque lo he escuchado en dobles. Despacito. Juan, tiene el mejor pin que yo. Pues sí. ¡Oh, me por dios! Pero esto se conserve bueno, porque... Sí. ¿Está aquí al lado de mi casa? Pasito a pasito. Ahora la que cuenta, ¿eh? Tiro fuego en él. Blame down smoke. Exploying fire. Incendiary. B, 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 b. Uno, ¿eh? Exploying a grenade. Flashbang. Flashbang. Relate out. Exploying flashbang. Dios, desayunamos, churro. ¿Dónde está el? No lo maté. 98 en 4. 98 en 4. Está en... One tunnel. Está en suavecito. Está en suavecito. No me los cabrea los Giri, por favor. Giri. Estefan. Say again, say again. Jajaja. Jajaja. Kali. Nogu Tenemos un mini. Solo que vamos a... ¿Qué es eso? ¿Dónde está el... No hace nada. No hace nada. Hostia, uno en túnel, tío, que seta, tío Vomito Juegatela, no tienes nada que perder ¿Entraste al humo? ¿Entraste al humo o no? No, en tu cámara no sé Claro, porque él te ve salir, pero tú no lo ves todavía Voy a hacer eco, dame algo, que tiene 10.000 Go people, I go longer Me too Oh, no, antes van 2B ahora, ¿no? ¿Todo fly por Felipe? ¿Todo fly? Oh, shit, one tunnel low HP Ah, mate a uno, pero me mataron Larga, eh Longa, longa, se dice, longa, longa Ah, ya te dije, mañana trabaja, claro Fiesta es aquí No, pasado ¿Libra? Miércoles, de fiesta aquí Ah, ya aquí mañana El de la Isla Balear, el día de la Isla Balear Y mañana de Andalucía, loco Mira, tenemos que bajar un coche Un día ahí, medio medio Pero mañana por la noche Pero mañana por la noche yo sí puedo, porque la niña creo que está con la abuela mañana A ver Let's beat ¿Qué digo? ¿Que le pusa? Defusing the bomb Go defusing Ok, nice, nice Tu huevete ha tenido, eh Si Pero bueno Venga, dos, cuatro Esta sí que hay que hacer eco Despacito Es que este, es que, algunos guiris son la polla, tío Bye bye, prime Es que hacer eco, o sea, es que I have money ¿Qué dice? A poní tu puta madre Mira que te la culda aquí en 3B Es que es muy Es long, guys Y este le dice el One mid Oh shit, no, weah, que malo que soy, primo Fuck orange, fuck Fuck orange Lord George Kells Ahora estos dos, no tienen dinero Y siempre vamos descompensados Nice ¿Y qué hace? ¿Vas a ver el cuchillito ahí enseñándolo? ¿Para qué? Jejejeje ¿Qué vamos a hacer? ¿Compras todo? Yo compro, claro, sí Hay que mirar a cada uno por uno Sema Si tú y yo, podremos la gente Bye Bye, bye, what you can 5-7 en armor ¿Qué dice, pollo? Wait, 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 wait for you No, cứ has que te 세 El check ¿Qué es? y 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 Abajo está, ¿no? Down, left Left, orange, left, middle Right, right ¡Aaah! ¡Qué malo, tío! 19 en dos, solo No se habría algún, ¿no? No, por eso no, porque vine yo de ahí Tantos fueron por corta ¡Cobie! ¡Joder! ¿Qué la comiste? ¡X! ¡Gir! ¿Qué hacemos? ¿Forzamos? ¡S! ¡Gracias! ¡Hurras long! ¡Hurras! ¡Vacernada! ¡Eso no!' ¡No, accedю nada más, ok ¡All long! ¡All! ¡Hola, we back! ¡I smoke me! Let's go F***ing herm That guy is very weird, eh He's low, can you please hit someone? That guy is very weird, dude He's gonna show you a little bit of stuff That guy is the most stupid guy Yes, dude And with the photo of your friend, Messi Open sniper, dude For the champion of sniper F***ing Lades F***ing Lades Llave Go to get away Let's go O**e Me has left 17 F***ing F***ing Ahhhh J***e It's long F***ing No pasa nada, tranquilos, loco Yes Si, me queda el Estefan, este, eh Si Injustice Hide Están en fosa Ahora es el momento de salir Cuando explotan Ah, quiere disparar ahí Nada, nada Aprobao, aprobao Que me cabrao, Giuseppe Si, yo también Los dios ¿Qué? ¿Qué? Cario, people moving Deploying flashbang Deploying flashbang Fire in the hole Flashbang Buena, fojón Ey Porta Porta Short, short, short Short, short, short Medio, medio Otro ¿Tengo uno más? Sí Hay otro más por medio Porta, corta viene Estoy a 12, tío, de vida. No puedo... Cuánta? One middle. Cuánta, cuánta? Que bien están rotando para corta, creo. Sí, en corta, en corta se ha cargado dos el tío. Top middle. Oh, no, no. Uno, uno. B. Están en B. B. Tiene B, tiene B, tiene B, tiene B. Tiene B, tiene B, tiene B. Tiene B, tiene B. Ya, pero tenemos bomba. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Hay que tener a W, el que sea. Ya, pero yo estoy... Ha llegado en inglés, loco. No la va a pillar. ¿Qué dice, loco? Aquí, españolito, joder. Tenía que hacer, es que es arte menos y matar más. Probably going to be a pee now. I go pee. ¿Qué dice? He dicho de filipino. Que dice loco, xdx. Ay, ay. Yo me voy a largar, eh. Yo me voy a largar. ¿Cómo allá? A mí no me va bien cubrir ahí. ¿Cómo voy a con la puta matapazos? Hijo de puta. Hay cauteado tu noob. Qué pena, primo. Oh. One B. ¿Está en B? Sí. Uno entra por lo menos. Qué sac. Y bomba. Bomba caído. No, por mí. Sí que da uno. Sí. Voy a ir por bomba, tío. Está ahí dos, eh. Ya, pero... Tispa. Apunta, apunta. Le matabas, le matabas. Está en tispa. Vamos, vamos. El érano. Chau. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Mamu! ¡Qué te puso! Mira el Dimea ¡Mamu! Y encima la planta ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vez, le pongo las grenades ¡Pues, Inglés! Rin, ¿Vas a fumar mid? ¡Ese es Inglés! ¡Mola más! ¡Es en mafre! ¡Todo lo tengo en mafre! ¡Que es lo más barato! ¡Es en mafre! ¡Todo lo tengo en mafre! ¡Que es lo más barato! ¡Venga! ¡Es melón! ¡Como nada, tú! ¡Vosotros vendéis! ¡Me he quedado ahí campeando! ¡Go! ¡Go! ¡Stefan! ¡Go fast! ¡Stefan, por favor! El Estefan ese... ¡Dájale! Los ganas están todos por su base, por el medio ¡Sort! ¡They're going short! ¡No tenia! ¡Hole short! ¡Hole short! ¡Hole short! ¡Tú cabliad! ¡Es front team! ¡Ok! ¡Las cara de la izquierda! Estamos perdiendo rondas... Estamos perdiendo rondas de mala suerte... Pero despacito... ¡Vamos! 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 Siempre igual, tío... Siempre se pega un Bruce... ¡Larga larga! ¡Sort! ¡Lolol! con este es más malo era muy difícil pues si hay que jugar ahora no? ahí está no? hombre tal vez voto por un lado en el país por el equipo mandó un lado no sé no sé paul pavé ahí estoy en alberto Me cago One respawn A ver, queda solo uno, venga Ya está Para la clave Porque no es lo mismo 6-9 Ahora es que ganan las 3 tetas Si, y nos ponemos igual Diría todo cortas Quedo yo en larga Por si rotan Y con la bomba y todo Me mataron Joder Es que el equipo se ha ido para el fondo de la caravana Si, si, si Uno en corta Joder Joder Mid, last one No se la hace Mid, last one Mid, last one Justo cuando mira al lado le sale El last ese es un poco raro Si Yo esfuerzo tío Si no Si no se me ve Despacito Ahora si que lo veo crudo Mira que empezamos bien Pero no Como empiezas Y el tonto de la escopeta Hostia Hostia Viene uno que hay por la cara Me pillo Que va a escopeta Sojan No se No le he quitado Ahora esta si que no hay que comprar Que si no en la próxima te queda asignado Y ya Toto perdido Copio Juan, caeis coming to rush low or time Hay que las gente Yadla, yadla, yadla No le he quitado No le he quitado el flash Middle, 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 middle Dorsi 6 HP, man 6 HP 2 HP A entrar, si, si, si Plant, listo, plant Si, si Le da tiempo plantar Deco, man, deco, deco Deco Yo que se, deco ¿Para qué? Yo... Para comprar Menos una pistola, tío Yo voy a ir muy rápido ¿Tú que vas? ¿Por larga? Si Bueno, te voy a quitar la arma No, está allá adelante Además, yo estoy a 24 Tira una granada de que corra para acá Venga, vamos, vamos Carguea uno, al menos Arriba hay uno y otro en L Yo estoy a... Que no sé cómo se dice en L en inglés Ahí arriba uno y otro en L Mira lo que se pone nerviosa, hay tiempo Son dos, tío ¿Sois tres? ¿Quién? ¿Habéis cogido bomba, eh? Si Gobi Wip bomb Vale, ha matado el de respawn Ok B, 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 B O... bueno, el de respawn era de... de A El de respawn, sí El de respawn, sí El de respawn, sí El de respawn, sí Ahora que estaba en el... Bueno ¿Qué es esto? Planta Está en larga Estará... Estará en fosso Es que hay longa, tío Un arma Respawn nuestro Lo ha matado en respawn nuestro One middle Buena Y ha sido eco, eh Pule eco Si Pero ha sido por ti, eh Te has entrado, te has cargado el primero Que pareció que era un inútil Que no me... no me mataba Con un arma y no me mata Y yo me... po... Madre mía Llevo una nanasper, creo ... ¡C Boo! ¡Merecho a fox! ¡Y feliz lejos! ¡Cpule! ¡Compres! ¡Compres! El de bajo oscuro ¿Le habéis matado? No Hay uno en bajo oscuro Joder, cuando no le entra No le entra Voy por larga, ¿vale? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, pero me voy Es low Pistol Siete, siete, go ¡Tú! ¡Tú! Psss, 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 psss. Ey, bloqueo. Shut up. What do you mean? Koubet ¡Poubet! ¡Suscríbete! ¿Dónde? Lo he visto, tío ¿Dónde? No sé, me está disparando ¡Estoy fluyendo un flashback! ¡Me he matado! No, no, no Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¡Ey! 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 ¡Ele el asin B! ¡Aaah! No llevo a plantar ¡Cabón! ¡Para ahí, malafaca! ¡Chuta que es el tobillo! ¡Chuta que es el tobillo! Va una pistola un poco mejor que está La C. ¡Cheta! ¡Go, go, go! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Flashback! ¡Flashback! Espera, espera, espera Nice ¿Puedes fumar el sitio? Están tomando el fuego Los dos que quedan están en B Vale Estoy plantando el bombón La bomba ha sido plantada Una cd, una cd, 10hp y una cd, 10hp Gobi, Gobi Cosas más raras, ganamos las rondas como queremos Hasta que se pongan Hasta que los ganen una, tío Deja el whatsapp Ahora como no te hace efecto eh, puto Vale Toma, 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 le tiramos 3B 3B Dios Ah, ese eres tú, joder Estaba con el puto guay si lo viste, no se vaya a decir Cuántame ahí un momento eh Toma ¿Te has matado? Pero yo no sé por qué, si han ido 3AB Porque vamos a ver Go, 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 one mid, one lower tunnel Vamos pa' Vamos pa' que está la bomba, tío Habéis ido por larga Habéis ido por larga No, yo estoy entrando por el medio Voy por larga eh Vamos pa' que los movimientos Ahora, todas las ganamos fácil, no? No os disparéis vosotros Es que cuando pasaron Les di a dos, tío Lo que pasa es que con el auto en uno Los mata de un tiro, ¿sabes? Ya, pero bueno, los deja temblando Lo que encuentren En realidad Dos, tres, ve Tres, tres, ve ¿Puedo ir a la bomba? Si, ¿dónde vais? Esa gente está metiendo por larga Yo voy por larga Siempre rusia uno de ellos Vale, voy por larga Avísame si os hace falta, ¿eh? Yo estoy aquí esperando Voy por medio mejor Ayuda allá Sorry, mate Sorry, sorry Estoy llegando Sorry No he podido, no he podido Porque me habíais cegado y no Larga ahí Larga Sí, igual ¿Dónde está? Vale City, last guy City I think ¿Qué piensas? Just a low reach pin Ten reach pin Creo que nunca he jugado tanto tiempo con la autonuvia A ver si están quejando de la autonuvia Pero si la han cogido ellos Hijos de puta Si, esta es de ellos No, no O no La compré yo sin querer Ah, antes la habían cogido Claro La 12-12 Pero yo no sé para qué se queje Es un arma, tío Como otra Yarla, 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 yarla Si, yo soy un manco con esta No mato, tío Pero Como no me la han quitado El bueno era el chaval ese de aquella vez ¿Te acuerdas? El de acá, tío No, ganó la partida solo Con las niñas Nadie mataba nada más que él ¿Cuánto? Sí Tres, dos, tres Hemos matado uno y dos Y han pasado Vamos larga, tío Tú, ¿dónde estás? B Y esto es por donde han ido, tío Por corta Voy rotando por nuestra base Vaya, ¿vale? Y hoy en B For short, lentos Joder, vaya remontadita por ahora La niña de la vecina Es sí El de Messi es de español, ¿no? No No El español es el que va primero Uno se lo ve, ¿eh? One B One middle Ups Voy con larga Joder Vale Soy larga ya Joder de lejos Bueno, sí, tío Avanza, bomba Cuidado, corta Venga, han tirado un flag como para arriba No sé Short Short, short One side One side Venga, si puede Sí Y un oredo, ¿eh, tío? Me ha dejado, ¿eh? Bueno Bueno Y a otro, un CT Ahora jugamos, ¿no? Sí Bien, ¿eh? Tire, tire, tire One speed One speed One speed F*** No me crees lo que acabo de hacer, ¿eh? Tú sabes que a veces me salen estas, tío Y ha jugado muchas veces conmigo Yo por eso no he dicho nada Que pesado que te salgan los huevos No, si lo he hecho bien Fletch 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 Tiro Si no lo he hecho mal, tío Tiro French Fletch Tiro Fletch ¡Hostia, lo quemé! Puro corta, ¿no? Sí, creo ¡Vamos a darle a ver si los que pasen! ¡Food Auto! ¡B! ¡B! ¡Vamos a B! ¡B! ¡B! ¡V! 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 ¿V! ¿V? ¡No me voy para ella! ¡V! No me vio eh, 1 mito 1 window, window, half it speed Joder que el matilazo ahora eh No, no defuse No defuse Tojan primero y segundo, tío. Somos pro. Somos pro. A ver, a ver, a ver qué frango tenía. Toma. Nosotros mejor, porque todos eran acá en la olea. Estos laureados.